Amigos, informamos acerca de la emergencia que se ha registrado hace unos minutos, donde lamentablemente se confirma que un hombre ha fallecido atropellado, posiblemente a ser dirigido a trabajar a su parcela cuando fue arrollado en el kilómetro 69.5 de la ruta interamericana jurisdicción de Patricía Chimaltenango. Ha sido identificado como el abriego Roberto Coco Méndez, de 50 años, bomberos municipales departamentales se encuentran en el lugar, acordonando la escena, esperando a las autoridades correspondientes. Se conoce que el abriego cruzaba la calle cuando un vehículo, el cual era conducido a excesiva velocidad, lo pasó atropellando y luego se dio a la fuga. Repetimos, kilómetros 69.5 de la ruta interamericana, donde le llegan la vida a Roberto Coco Méndez, de 50 años de edad.